Hay distintos otros centros operativos, en este caso se centraliza el Valle del Erma. Pero es muy importante el trabajo articulado, el trabajo en red, como se dijo acá, para atacar desde todos los flancos posibles a este flagelo, como decía anteriormente, que es la violencia de género. Y bienvenido sea que en este caso poder articular tanto con las distintas áreas que forman el Estado Republicano, el municipio, la salud a través de la salud pública, el hospital público, y en este caso la fuerza de seguridad, la fuerza policial, que se integre también a la labor preventiva, es decir, antes de que cualquier cosa suceda, articulando todo tipo de medidas. Y ahí es donde nosotros como Defensoría General acompañamos y tratamos de integrarnos a esta articulación indispensable para abordar esta problemática. Llegar antes que el flagelo nos cachetee y nos tire el peor de los escenarios, llegar antes para no andar como bomberos cuando las cosas están consumadas. Doctor, por ahí la gente dice la justicia en la provincia de Salta es lerda, no actúa, hay víctimas de violencia, hay cosas que se podrían haber previsto antes. ¿Qué le decimos a eso a la gente? ¿El tema es tan así? Es que el tema es muy complejo, tiene muy, muy distintas facetas, y por eso la insistencia mía en abordarlo desde distintas áreas. Cada uno tiene una responsabilidad en un aspecto. Como alguien dijo también, si actuamos aisladamente, nunca vamos a llegar a concretar los resultados que podrían darse si se hace de forma articulada. Es verdad que la justicia tiene sus tiempos, esa es una crítica innegable, pero justamente uno de los cometidos, al menos en mi caso, cuando yo asumí esta tamaña responsabilidad de poner al frente a la Defensoría General, es darle una especial y prioritaria atención a todo lo que es el acompañamiento a las víctimas, en este caso víctimas de violencia de género, pero también ampliar el abanico, ampliar el espectro a todo tipo de víctimas para poder asegurar y garantizarle el acceso a la justicia, en especial a los sectores que tienen dificultades de acceso al mismo, que son sectores más vulnerables, sectores marginados del sistema, que poner a disposición a la Defensoría General a favor de todos esos sectores en el caso de la victimología cuando se trata de víctimas de delitos. En el caso de violencia de género ya está funcionando y ampliar ese espectro a otro tipo de delitos también. Intendente, tenerlo al defensor, inaugurar esta oficina, sabemos que usted desde que asumió viene trabajando con este flagelo, porque es un flagelo, mujeres víctimas, es aportar un granito más de arena para que esto se prevenga. Así es, agradecer a las fuerzas de seguridad, a la Policía de la Provincia, al Defensor, que podamos trabajar en equipo, en conjunto, justamente con el área en el Valle de Lerma, que se va a centralizar acá, en una oficina en Cerrillo, y eso realmente es un halago que nos hayan elegido nuevamente, porque creo que desde Cerrillo venimos trabajando fuertemente a través del área de la mujer, género, diversidad, hicimos varias capacitaciones y para nosotros creemos que prevenir es la mejor manera de evitar y de estar lamentando hechos de violencia de género, de violencia intrafamiliar.